Cielo Boliviano Arte de calle Desde el sur del mundo Estoy cansado ya de esta mierda Que sí, que tú, que yo, que mí Tu potencia, que justifica la traición Y a tu pendejo Malicia se acerca con guantes de seda Caricias con una sonrisa Te mira, te admira, te envuelve Te ama, te envuelve, te engaña Te deja sin nada Su labia de seda Su verbo, su habla Su maquillaje Son las palabras Su hipocresía Es el reflejo pintado en tu cara En el engaño Causa heridas, no para Pero cuidado A quien te engañas 24, 7, 6 de la mañana Caminando por las eras Escogiéndose a su casa Ella no para La puñalada No es por la espalda Desde el top se mueve Siento que estoy muerto Me ponen la cuerda al cuello Pero yo la muerto Todo el detedor se mueve Siento que estoy muerto Inyectan el veneno Pero yo ya estaba enfermo Todo el detedor se mueve Siento que estoy muerto La cara cortada está que marca tu maldad Todo el detedor se mueve Siento que estoy muerto Tres de dos me sobran cuando sumerjo mis manos En esta olla de sacos donde todos son paisanos El índice señala, pone las cosas muy claras Es el único testigo de que faltará tu cara El pulgar bondadoso, doble cara, doble filo Si no percutan no sirve, jalaré el gatillo El único sincero es el del medio porque sabe Si me debes me pagas, esa es la ley de la calle Calles infectadas por la puta maldición Calles infectadas por la puta opresión Lanza el cacho y el vaso de cuero escupirá Los miedos, tu bondad, tu maldad 30 monedas son las culpables de mi fe Un beso en la mejilla, razón y no claudiqué El mundo estaba envuelto en traición desde que El hombre mató al hombre por vivir en el edén Todo el detedor se mueve Siento que estoy muerto Me ponen la cuerda al cuello pero yo la muerto Todo el detedor se mueve, siento que estoy muerto Me cierran el veneno pero yo ya estaba enfermo Todo el detedor se mueve, siento que estoy muerto La cara cortada es la que marca tu maldad Todo el detedor se mueve, siento que estoy muerto Todo el detedor parece estar en contra mío No es un sueño, no, porque me siento los latidos Siento que la ansiedad se apodera de mi cuerpo Mi mente reacciona, son de los instrumentos La traición aumenta, más si fijas la mirada La ambición te envuelve, eso se nota en tu cara La traición rodea, se quece y también te llama Tranquilos, respira, hablemos con calma Febrero 7, 1985 Llegaba este mundo tremendo menda con un micro Hey yo, man, diles que prenda la yesca Que acá nos quedamos haciendo la bata que amanezca Observo como fui el signo clandestino por mis venas Y como el sonido de tumba Si además de lucha, es lo que hacemos compadre Pa' que te bendigas con esta huizita del valle Co-protesta, lo que traemos en mente ¿Cuál es el problema? Si yo pienso diferente Bombo, caja, sample, sismo, carnales, riesga Así es que vivimos Todo el detedor se mueve, siento que estoy muerto Me ponen la cuerda al cuello, pero yo la muerto Todo el detedor se mueve, siento que estoy muerto Me llego en el veneno, pero yo ya estaba enfermo Todo el detedor se mueve, siento que estoy muerto La cara cortada está que marca tu vallad Todo el detedor se mueve, siento que estoy muerto Traiciones, traiciones Suspenso, suspenso Drama, drama cretero o o Cosa en Nie ser B Depende câ Ja culo pero yo la pero yo la ya est inst öl Gracias por ver el video.